VOLVE A TU CASA CUANDO QUIERAS SIEMPRE TE ESPERAN A CENAR BUSCANDO HACER PASAR EL TIEMPO EXTRAÑO EL TONO DE SU VOL CREÍ QUE ESTABA SOLO Y NO ERA CIERTO EN ESTE DESIERTO SIN VELOCIDAD NO TE PREOCUPES NO VUELVO HASTA MAÑANA A DONDE SIEMPRE ME TENGO QUE ENCONTRAR NO QUEDA OTRA QUE TIRARNOS EN EL PASTO SIN QUE NADIE NOS MOLESTE NO ME QUIERO DESPERTAR PENSE QUE ESTABA SOLO Y NO ERA CIERTO SI TENGO CON QUIEN QUEDARME A FESTEJAR A CADA UNO LE DEBES TENER QUE TOCAR COMO UNA ETAPA DE ARREPENTIMIENTO A CADA UNO LE DEBES TENER QUE TOCAR PORQUE TE MATARÉ TAN POCO TIEMPO VOLVE A TU CASA Y CUANDO QUIERAS SIEMPRE TE ESPERAN A CENAR SIEMPRE TE ESPERAN A CENAR BUSCANDO HACER PASAR EL TIEMPO FONDO EXTRAÑO EL TONO DE SU VOJ CREÍ QUE ESTABA SOLO Y NO ERA CIERTO Si tengo con quien quedarme a festejar Quedarme a festejar Quedarme a festejar Quedarme a festejar ¿Qué significa Racing para vos? Es todo, es todo, en mi vida volví para esto La verdad que no puedo pedir más nada Minuto 21 con 55 21 con 57 22 minutos y pasa esto en la cancha Esto para el jugador es un momento muy especial La pelota se va al corner Tiro de esquina que le favorece Al Racing Club de Avellaneda Minuto saluda, retribuye Es un fenómeno Es fantástico lo de la gente Es fantástico Nunca algo tan merecido Este muchacho que vuelve a Racing Para sacarlo campeón Y lo logra Realmente merecido La pelota se va a hacer